Cualquier cosa que hagan, así, se van desintegrando, Margarita Sabela, se sale del pan, este, a Naya, ¿cómo le dice? El cambio le dice Ricardo Otapia a Naya, el joven, el chico maravilla. Ese, ese, ¿en qué, en qué planeta cree que puede ser presidente ese menso? Si me da ganas de mandarlo por los refrescos, es un niño. Pero ambiciosa, el niño. Le dices algo, México no va por un buen camino. Yo conozco la historia. México no va por un buen camino. No, pero tiene a sus hijos viviendo en Atlanta. No, ya se los trajo, ya se los trajo. Era una cerveza, era una vergüenza. Pero, pero mira, pero ves el bronco, más Garrita, a Naya, el peque que te puedes morir. No, por eso, pero todos esos, lo único que hacen es dividir. El voto. Y todo eso le conviene a como diría Cho, mi bebé, mi viejecito santo. No, pero bueno, sí, 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 pero el asunto es que mi viejecito santo. Pero luego me quedé pensando, dije, pues ya hemos vivido en una dictadura. Podemos volver. No, 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 no. El mundo ha cambiado, no, pero, pero, pero esto, pero el problema no es que es una dictadura. El asunto es que aquí es, este, es peor, porque es, en esta dictadura cambiaba la carita cada seis años, en esta. No, en esta no. En esta no, y sí, perdón Señores, pero vean Venezuela Perdón que se los diga, ¿eh? No, 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 o sea, es decir No, con la historia de caudillos que tiene el país Es momento para otra cosa, ¿no? No para regresar a algo Pero hoy por hoy, si las elecciones fueran hoy Bueno, pues si no hay candidatos más que A ver, ¿a quién? No hay, no hay definido No, por eso, y este lleva haciendo campaña ¿Cuánto? ¿12 años? Toda la vida ¿No dicen divide y vencerás? Tal cual, y es lo que está haciendo Lo que sí es que el caldo de cultivo Por cierto, se refiere a Margarita Zavala Como la esposa de Calderón Lo cual es bastante insultante ¿Me entiendes? Este, bueno, ya que andan En busca de gente Que insulta a las mujeres Eso es un insulto directo Perdóname, o sea, no llamarla por su nombre Sino llamarla la esposa de Es una absoluta Es una majadería, perdónenme O sea, como si ella no fuera Un ser humano en sí mismo Sino la esposa de Oye, pero Y así ponen sus tweets La esposa de Calderón Le aconsejo a la esposa de Calderón No, lo que pasa es que Lo que está queriendo decir Eso sí es una majadería El viejicitino está queriendo decir Que él está detrás de la carrera de ella Es lo que está queriendo decir Que el equipo de Calderón, ¿no? Está detrás de la carrera de De Mari, Mari, Rarra, Rarra Pero como ahora todo lo toman muy literal Pues, ¿no? No, no, pero Y aparte es un insulto Sí Sí le está haciendo menos Sí, claro Pero el asunto es que el caldo de cultivo Como estaba diciendo hace un momento Está desafortunadamente muy putrefacto Entonces, sí hay que estar Hay que informarnos Para saber Por quién vas a votar No voto de castigo Es decir Sí realmente una estrategia Escucharlos Analizarlos Y su historia, Horacio Escuchar O sea, ¿qué han hecho? Ver su historia Porque aquí se nos olvida Es decir El viejicitino este Tiene a Partlet En su equipo de campaña A Bejarano Partlet, que es el A Bejarano A Dolores Padier Es decir Tiene en su equipo de campaña Al artífice De uno de los crímenes Más espeluznantes De la historia de México La caída del sistema Y el robo De Carlos Salió del Atari Este De la presencia de México Versus el verdadero ganador Que fue Cuauhtémoc Cárdenas Es decir Ese señor es parte del equipo Del viejicitino Anda Anda muy repelador A ver si no viene a repelarnos aquí Pero bueno Pero ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién era el responsable? No, el otro día El otro día tuvo una batalla en Twitter Con un periodista de la jornada Y le dijo Investigue Y no sé Se le puso al tiro Ah mira Pero en un Pero en un tono así como de ¿Amedrentando? Un tanto Yo no lo sentí Un tanto amedrentador Pero bueno Este Bueno pero Lo que queremos decir aquí Es que investiguen Y La historia de cada persona Habla de quien es Aquí en México Somos de memoria muy corta Entonces Investiguemos Quienes quieren Ser nuestros servidores públicos El otro día estaba viendo una entrevista Con el PG hace mucho Y Diego Fernández de Ceballos Y entonces le dice Ustedes El PRI y el PAN son lo mismo Y dice A ver Somos idénticos ¿Y por qué si somos tan iguales? Cada vez que salga alguien Alguien del PRI se va con ustedes A ver dígame Si el PAN es lo que es igualito A ver explíqueme eso Ustedes El otro no discute Nada más se monta en su macho Y repite lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Vamos a un corte Regresamos a Dispara Marco Dispara A través de Bebes Radio Después de este bloque Cuchicuchesco Exacto Regresamos